El peor perfil que podía lanzar Morena era Delfina Gómez. Si eso hizo en un municipio, ¿qué va a hacer en el Estado? Morena no puede hablar de seguridad cuando ha sido el partido que más inseguro ha sido. ¿De qué más sería capaz Morena cuando tiene un letrero en la frente que dice te robé y cínicamente estoy aquí pidiendo te votas?